En realidad esta es una situación ya desde que tomamos esta gestión Colegio Médico hace un año y medio aproximadamente, bueno, veíamos que los valores prestacionales eran bajos, pero esto se estuvo trabajando en forma muy intensa el año pasado, logrando aumentos bastante sustanciales en las consultas. Obviamente que la situación dinámica económica negativa, devaluativa, sostenida que tiene nuestro país hace de que estas reuniones sean mucho más frecuentes. Y ojo, no hablo solamente de la situación con Instituto Seguro de Jujuy, sino también con otras obras sociales y prepagas nacionales. Esto es una situación muy difícil, ustedes pueden entrar a portales de distintas provincias, de Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, donde la situación se torna bastante difícil de manejar, esto no es una cuestión netamente de Jujuy, se torna la situación con todas, muchísimas obras sociales y prepagas. O sea, ¿estamos hablando de los grandotes también, de las prepagas grandes también? Por supuesto, ustedes pueden entrar y vean en distintos portales donde un número no menor, en Buenos Aires, por ejemplo, 15 o 20% de los especialistas están saliendo de las obras sociales. Entonces, ustedes fíjense que es una situación compleja que no solamente pasa en la provincia, sino también a nivel de todo el país. Sí, pero hay un detalle, doctor, o a lo mejor yo tengo otra percepción, porque sí es cierto, es una realidad lo que usted acaba de decir, además hay costas dolarizadas, lo que todavía hace que se complejice todo, pero además por la manera en que paga el Estado Provincial a sus empleados, la mitad en gris, no bonificable, no remunerativo, etcétera, los sueldos, esto hace también que a lo mejor los descuentos de obra social y demás no puedan redondear un valor mucho más sostenido en comparación de otras obras sociales en otras jurisdicciones. Sí, esto hay que recalcar, digamos, que los montos que se fijan en los distintos convenios con las distintas obras sociales son bastante disímiles. Por ejemplo, hay obras sociales que pagan un monto acá en Jujuy y otro monto totalmente distinto en Córdoba, y otro monto, la misma obra social o la misma prepaga, paga montos muy distintos y disímiles de acuerdo al lugar geográfico con el que están trabajando. Entonces, fíjense que muchas veces no hay un común denominador, y esto creo que es claro recalcarlo. Con respecto a la situación con institutos, nosotros hemos venido trabajando de una manera muy importante, siempre positiva y empática, por supuesto, buscando obviamente las mejores prestaciones, tanto para los afiliados y también para nuestros socios colegiados, que independientemente de lo que nosotros podemos llegar a conseguir, no nos olvidemos que hay médicos y colegas que no están en el colegio médico, sino que pertenecen a otras instituciones facturadoras. Entonces, evidentemente estos beneficios también abarcan a todos los profesionales de la salud. ¿Qué es lo que pide el prestador colegiado? ¿Pide a lo mejor que no haya tantos atrasos? ¿O se acercan los porcentajes y se están acercando las expectativas de ellos? Yo les comento, sí, nosotros inclusive el mes pasado logramos un acuerdo, justamente donde había un aumento, esto se pautó en el mes de junio, un aumento del 50.2% en la consulta, lo cual a nivel de una consulta general era bastante superador, pero había situaciones en las cuales los periodos de pago, digamos, estábamos solicitando que sean un poco, o sean menores, digamos, en el momento que el médico llega desde la facturación y recibe su dinero, a veces pasa uno o dos meses, que tiene que ver con situaciones, digamos, informáticas, operacionales, logísticas, que tratamos en la manera posible de acortar para que esto no sufre esa situación devaluativa. Ustedes ven que la devaluación es mensual, y es lo que nosotros en los convenios que estamos firmando desde el Colegio Médico Jujuy con distintas obras sociales, primero pautamos que los honorarios vayan aumentando de acuerdo, en paralelo a la inflación, esta es una de las cosas que estamos logrando. Y con respecto a lo que es el Instituto de Seguridad Jujuy, si bien el aumento ha sido sustancial, no logra ser lo que los colegas podían llegar a esperar, pero es lo que se pudo llegar a conseguir, y hay una situación puntual, que lo que está sucediendo en este momento es el tema de los especialistas. Debo recalcar que la gente que nos escucha es importante que lo sepa. Un médico, para lograr un título de especialista, tiene que cursar, hacer una residencia de 5 años, posterior, por lo menos, en mi caso fue así, 5 años, en otras especialidades 3 o 4 años, rendir un examen frente a un tribunal examinador, y recertificar la especialidad cada 4 años. Claro, y además hay algo, Gustavo, los médicos de hoy estudian todos los días, y eso también tiene un costo, ¿no? Esto, sí, por supuesto, el aumento fue importante, eso debo recalcarlo, y es real, pero acá el tema, y lo que está en este momento, digamos en debate, si se quiere la palabra, es la situación de los especialistas. Entonces, nosotros, y esto les comento, nosotros en el Colegio Médico Jujuy tenemos un número no menor de prepagas y obras sociales, en las cuales el 70 o el 80% de estos colegas tienen un honorario diferencial superador por ser especialistas, porque acá, obviamente, los especialistas, nosotros nos, como especialistas, nosotros tratamos de resolver lo que por ahí otro colega puede no resolverlo. Por eso, los especialistas creo que son fundamentales en la salud pública, ¿no? Claro. Ahora, Gustavo, para tener una idea, ¿no? A usted resulta ser que lo invitan mañana de Buenos Aires a hacer un curso determinada, cuestión muy específica. ¿Cuánto es el costo promedio que tiene esos 4 o 5 días que usted va a ir a Buenos Aires a especializarse en algo más? Y por lo menos 100 mil pesos. Claro. En lo que es un pasaje de avión, eventualmente, y lo que es hotelería, el costo de un curso determinado o hacer un curso de ecografía en la Sociedad Argentina de Ecografía, son costos altísimos con viajes mensuales a Buenos Aires a poder hacer las prácticas, por ejemplo. Entonces, creo yo, y obviamente nosotros tenemos que velar por la situación también de los colegas y sobre todo de la gente, creo que nosotros tratamos de equilibrar y regular y mejorar la situación. Nosotros hemos presentado el día miércoles, el día miércoles hemos presentado una nota al Instituto de Seguro con propuestas, con propuestas creo que son propuestas coherentes y superadoras, que esto inclusive podría llevar a destrabar la situación de los traumatólogos, ¿no? Claro. Que han cortado con el Instituto de Seguro de Jujuy. Y nosotros, y esto quiero recalcar, Kiko, yo soy un profesional, ustedes me conocen desde hace mucho tiempo, desde pandemia que venimos charlando y venimos manejando las situaciones médicas y nosotros estamos preocupados por esta situación.